¡Suscríbete al canal! Terminó costando el partido, y bueno, hay que seguir mejorando, jugar al 100% de entrada, y bueno, acá están los resultados, también fue mérito de ellos, que jugaron bien, y bueno, nada, a seguir mejorando para la semana que viene. Dos equipos necesitados que dejaron todo. Así es, dejamos todo hasta el final, bueno, ahora tenemos, hay que mirar para adelante, tenemos una dura partida en Salta el fin de semana que viene, y bueno, a seguir dando, quedan cinco partidos todavía, nada está dicho, así que a pelearlo hasta el final. ¿Hubo un momento que parecía que se los llevaban, eh? Y sí, empezamos con todo, pero no sé qué pasó después, obviamente tenemos un equipo al frente, y bueno, no pudimos hacer... ¿La clave por dónde pasó finalmente? Yo creo que por el forward, y bueno, un juego dinámico, lo demostramos un juego dinámico, y bueno, tuvimos errores, creo que ellos tuvieron dos tries de contraataque, de pelotas perdidas nuestras, y bueno, hay que seguir mejorando, como te digo. Bien, Nico, gracias, aquí estamos con Nicanor Alves Rojano. Nicanor, un partido duro, pero ganaron como debían. Sí, la verdad, un partido duro, al principio no supimos qué hacer, creo que después nos lo destrabamos, empezamos a jugar, como nosotros jugábamos el año pasado, abriéndolo de todos lados, pudimos sacar la diferencia, y como siempre nos dormimos, así que por eso terminamos así, pero creo que podríamos haber sacado el partido adelante mucho antes. ¿En algún momento dudaron del triunfo? Y creo que sí, un equipo que se viene de atrás, cuando va perdiendo, son muy buenos atacados, tienen tres cortos muy buenos, así que la verdad que en todo momento hay que estar atento, y se puede perder siempre. ¿Y la clave por dónde pasó en este día tan helado? Creo que la clave fue la actitud y el tackle, aunque nos hayamos descontrolado de los 10 minutos, creo que la defensa fue muy importante del partido. ¿Te tenía fe en el último penal? La verdad que sí, venía pateando bien, y me tenía fe. Bien, muchas gracias. No, de nada, gracias.